Muy buenas del experto, en el anterior audio te hablaba un poco sobre cuáles son las situaciones en la que se puede encontrar un desarrollador y te sientes estancado porque no puedes avanzar, porque crees que este sector te consume y que tienes que dedicarle muchísimas horas y que aún así cada vez parece que sabes menos y menos. Tengo una buena noticia para ti y es que hoy te voy a empezar a dar las primeras claves sobre cómo puedes empezar a gestionar esto. Seguramente te estés preguntando cómo puedes empezar a crear un plan, a trazar un plan que haga que reduzcas toda esta frustración al mínimo. Seguramente ya te haya hablado de algunas de estas cosas en algunos otros audios, pero hoy quiero condensar un poco toda esa información aquí para que te la lleves y puedas empezar a valorar sobre ello. La verdad es que es un tema controvertido y es algo que te debo reconocer que tienes que luchar con ello de vez en cuando. Habrá épocas en las que estés mejor y sientas que tienes un control sobre lo que conoces, sobre lo que puedes aportar y que no te ataque esa frustración o ese síndrome del impostor, pero habrá otras que te pille con la guardia más baja o eventos particulares que hagan que te plantees todo esto nuevamente. Y para ello te recomiendo que utilices algunas herramientas que a mí me sirven muchísimo. La primera de todas es que asumas que es imposible saber de todo y que igual que tú no lo sabes hay muchas otras personas que tampoco. Es decir, nosotros nos solemos comparar con esas personas que vemos en las redes sociales que publican un montón de artículos, que parece que saben muchísimas cosas, pero la realidad es que al final cada uno se va especializando un poco en ciertas partes y seguramente lo que estás tú idolatrando de esa persona son justo las cosas que te faltan a ti. Pero los conocimientos que tú tienes y que te faltan a esa otra persona, primero es que no puedes saberlos y segundo, seguramente sean mucho más de los que te imaginas. Por otro lado, mi recomendación es que te planifiques, planifiques qué es realmente lo que te va a ayudar a dar el siguiente salto evolutivo en tu carrera profesional, cuáles son los conceptos que realmente necesitas aprender, porque si no en el día a día te van a llegar un montón de cosas y vas a tener la necesidad de aprender quizá lo que más en auge esté en ese momento o lo que parece por las redes sociales que es lo que más se está utilizando, pero la realidad es que la visión que tenemos nosotros de lo que ocurre en las redes sociales no es una visión real luego del mercado. Cuando vamos a proyectos de empresas y de la vida real, lo que nos encontramos son que lo que se necesitan son otro tipo de conceptos que están ya mucho más arraigados al desarrollo del software desde hace mucho tiempo y no tanto a esa última novedad, a esa última librería, porque piensa que sí, nuevas librerías a lo mejor las podemos aplicar al principio de un proyecto, pero la mayoría de los proyectos no empiezan en el momento en el que tú aprendes algo, sino que pueden pasar varios meses o incluso años, dependiendo del proyecto en el que entres, hasta que puedas empezar a aplicar esos conceptos de verdad. Sin embargo, hay otro tipo de conceptos que son los que hablaremos muy pronto y de los que estoy preparando un training gratuito que estoy seguro que te va a encantar, que son los que realmente te van a aportar esa ventaja competitiva, porque te van a poner por encima del resto de desarrolladores en cuanto a conocimientos y habilidades y por otro lado son los que van a dar la calidad necesaria al software para que luego también se te valore por esos resultados que das. Si ofreces un código de calidad, el resultado va a ser mucho mayor que si es un código que se rompe por todas partes pero que está utilizando las últimas tecnologías. Así que lo segundo es eso, enfócate realmente en lo que te va a hacer aportar ese salto de valor cualitativo y no tanto en los pequeños detalles que luego tampoco te van a dar una ventaja mucho mayor sobre ese aspecto. Y por último, decirte que si lo que quieres es avanzar lo más rápido posible, que busques ayuda. Habrá otras personas que hayan pasado por donde tú has pasado e incluso formaciones que te permitan dar esos saltos y al final invertir en uno mismo es la mejor inversión que uno puede hacer y yo siempre lo recomiendo muchísimo porque a mí me ha hecho avanzar a saltos agigantados. Todo lo que he crecido en estos años mediante formaciones ha sido exponencial en comparación con lo que he hecho en años anteriores. Así que mi última recomendación es esa. Si conoces alguna formación que te aporte lo que estás queriendo conseguir, vea por ello porque te va a hacer avanzar muchísimo más rápido. Por otro lado, la buena noticia es esa, que a partir del lunes te vamos a presentar un training gratuito. Esto va a ser sin coste alguno, donde te vamos a enseñar muchas de las estrategias que a mí me han funcionado durante todos estos años para que cojas las bases para que puedas dar ese salto cualitativo por ti mismo. Así que no te lo pierdas porque en las próximas semanas te estaremos hablando de todo eso. Y nada más, espero que esto te sea de ayuda. No te agobies por todo ese conocimiento que necesitas aprender. Piensa que esto va a ser paso a paso, que hay cosas que no son tan imprescindibles como nos pensamos y sin embargo otras que te van a hacer sentar las bases para que aprender todo lo nuevo sea mucho más sencillo y ahí es donde te tienes que enfocar. Pero en próximos audios y en próximos vídeos te voy a seguir dando mucha información sobre todo esto. ¡Hasta pronto de desperto!